Cuando usted va a digitar, el codo no le alcanza a entrar, no hay ningún problema, pero que le entre la mitad del antebrazo. Rodillas a 90 grados, cadera a 90 grados. Cuando yo realizo la visita de teletrabajo, los aspectos que yo tengo en cuenta para revisar son, primero, la iluminación del puesto de trabajo, que sea un área ventilada, en cuanto a la parte ergonómica, entonces miramos cómo es la silla, si la silla es una silla adecuada, que tenga rodachines, que esté acolchada, que tenga un buen espaldar, que tenga descansabrazos. La iluminación, como decía, también es muy importante, preferiblemente que sea luz natural y no luz artificial, ya que la luz artificial nos causa problemas de piel, cáncer, manchas y aparte de eso nos causa fatiga visual.